La verdad, solo la verdad, nada más que la verdad, exijamos la verdad, merecemos la verdad, la libertad de expresión es de Dios, por un verdadero estado de derecho y no de opinión. Medios de comunicación es solo una palabra que ha venido a significar mal periodismo. Graham Greene, escritor, guionista y crítico británico. 1904-1991 Gracias por ver el video.